Hola, soy Antonio Hernández del blog Siguiendo las Aves. Hoy voy a comentarte los resultados que hemos tenido en el último censo invernal de aves acuáticas que algunos compañeros de ANSE hemos realizado en el Mar Menor. El Mar Menor, como yo creo que todo el mundo sabe, está situado en el cuadrante sureste de la península ibérica en la zona denominada Comarca de Cartagena y es una zona especial de protección para las aves. Es una zona con varias figuras de protección, tanto internacional como nacional como regional, entre las cuales vamos a destacar que está declarada como zona de importancia internacional dentro del conocido convenio Ramsar, es CEPIM, es zona especial protegida de importancia para el Mediterráneo, es paisaje protegido, en fin, tiene innumerables figuras de protección merecidas sin duda. El 11 de enero del 2015 nos fuimos a censar el Mar Menor en una pequeña embarcación, en una Zodiac, con algo más de ocho horas de duración estuvimos haciendo el itinerario que vemos en el mapa con esta línea de color. Para poder realizar este censo tenemos que contar con un buen clima, sin viento, porque el mar lo necesitamos casi plano o ligeramente rizado para poder hacer un buen censo. Cuando el mar se pica, las aves desaparecen de nuestra vista y prácticamente no se censan ni la mitad de las aves que hay en la laguna. Desde el año 2003 estamos realizando este censo con esta metodología, también hay censos anteriores, pero no con esta metodología, y hemos censado algo así como 17 especies de aves acuáticas, de las cuales algunas vamos a comentar los resultados ahora. El primero, el ana de azulón, más escaso. Este año seis individuos, cuando la media es de casi 26 azulones. Azulones. Azulones que ha habido años mejores. Por ejemplo, el récord lo tenemos en el año 2011 con 102 ejemplares. El sombromujo labanco también ha sido más escaso, 114 individuos, cuando la media es de 150 aves. Arriba el plumaje no reproductor, abajo el plumaje reproductor. La mayor parte de los labancos que nosotros vemos en el censo de enero son de aspecto como el de arriba. Con plumaje no reproductor. Pero ya incluso en enero, algunos labancos tienen ya esa oreja oscura típica del plumaje nupcial. Otra especie importante, el zampullín cuello y negro, también ha sido más escasa que otros años. Este año 574 individuos, cuando la media está por encima de los 650. Hemos tenido la fortuna de ver algunos ejemplares leucísticos. Es una aberración cromática. Las plumas no están pigmentadas como debieran y sin duda le otorgan a esta especie un atractivo, una belleza especial. Charrán patinegro. Los charranes, más abundante que la media. 44 cuando la media es de algo más de 17 charranes. La gaviota de Odwin, igual, más abundante. 4 cuando la media no llega a un individuo. Y la gaviota picofina le pasa igual. Como vemos, los láridos han sido más abundantes. En este caso, 27 picofinas, cuando la media es algo superior a las 5 picofinas. Bien. Y esta especie, la gaviota picofina, no ha estado siempre con nosotros. Desde hace algo más de una década censamos picofinas, aunque anteriormente no estaban por esta zona. Esta especie tiene, como vemos en esta imagen, un plumaje adulto en vuelo y un plumaje inmaduro diferente en el ejemplar que está posado. Cuando el plumaje es adulto, el picó nos llama la atención, rojizo, el cuerpo con un tono rosado muy bonito. El inmaduro, el picó es más amarillento, pero tiene ese iris, ese color en el ojo tan bonito que vemos en la imagen. Que en el adulto desaparece transformándose en un color mucho más oscuro. La serreta mediana es una de las especies estrella del mar menor. Apenas 3 individuos, 3 serretas, hemos contado este año, cuando la media está por encima de los 78 ejemplares. La serreta mediana, la tendencia claramente es a disminuir. El hecho de que la península ibérica sea el límite de su distribución por el sur quizás tenga que ver. Quizás esté produciéndose una contracción del área de invernada y esto que es la frontera recibe cada vez menos serretas medianas. Quizás como hipótesis. Bien, nosotros vemos a este pato con este aspecto, cuando estamos censando. Es un pato con el pico un poquito más largo, un pato buceador, que cuando vuela puede ser confundido con el somurmujo labanco. Arriba tenemos un labanco, abajo las serretas. Los somurmujos labancos cuando vuelan se diferencian de las serretas porque tienen por detrás de la cola, se ven perfectamente las patas que sobresalen ampliamente. Mientras que la serreta mediana es la figura típica de un pato con una cola y las patas no sobresalen más allá de la cola. El cormorán grande este año ha sido inferior a la media, apenas 291 individuos, cuando la media está en 655. Sin embargo, este hecho ha sido fortuito porque el censo que hemos realizado posteriormente en Dormidero nos da cifras parecidas al año pasado y al año anterior. Por lo tanto, 291 ejemplares dentro del mar menor no refleja la realidad. Seguramente estaban fuera, en el Mediterráneo, en los lugares de alimentación que hay cerca de una granja en el mar, grande jaula con peces que hay enfrente del mar menor en el Mediterráneo. El cormorán grande, que aquí llamamos cuervo marino, tiene un problema, tiene un problema que es serio. El problema de los orillamientos. La causa de muerte es la red. Mueren ahogados en redes. El año pasado, Diego Zamora hizo la coordinación del tercer censo de aves orilladas del mar menor. Y en este invierno pasado, se censaron nada más y nada menos que 439 aves muertas en las playas del mar menor. Representa el 11,3% del total que había en la laguna. En el censo en Dormidero, realizado en la isla Redondela, situada en el mar menor, y en la isla Grosa, muy cerquita del mar menor, pero en el Mediterráneo, arrojó cifras superiores a los 3.800 individuos. Es decir, de esta cifra abundante, más del 11% mueren ahogados en las redes. Es increíble poder ver evolucionar a un bando de mil o más cormoranes en la laguna. Nosotros hemos tenido en los últimos años la oportunidad de verlo y de verdad es una gozada. Las redes. Las redes representan la mayor de las amenazas no naturales. Las redes en los últimos años van a más. Cada vez hay más redes escaladas en el mar menor. Este año 249, cuando la media en los últimos años apenas llegaba a 150. Es una presión pesquera enorme la que se le somete a la laguna en los últimos años. Algo que debería regularse mucho mejor de lo que en estos momentos la realidad nos está diciendo que la laguna soporta una presión pesquera enorme. Bien, las gaviotas no son precisamente las especies más afectadas, son muy listas y aunque desarrollan una actividad frenética alrededor de las redes, rara vez se van a quedar prisioneras de las redes y pocas gaviotas patiamarillas o reidoras podemos encontrar orilladas por este motivo. No es lo mismo que las aves buceadoras, entre las que hemos destacado el cormorán, pero también zampullín, cuello y negro hemos encontrado números importantes. Bien, yo creo que está claro que el mar menor merece la protección que tiene y merece una mejor gestión más eficaz que la que en estos momentos es probable que tenga esta laguna. ANSE lleva años con una campaña de protección del mar menor para que con eficacia se regulen los usos de la laguna. Bien, espero que lo que hasta ahora has escuchado te haya resultado interesante y te animo a participar en los censos que de tanto la Sociedad Española Ornitología como ANSE todos los años convocan para saber más sobre nuestras aves. Hasta el próximo día.